Se necesita una iglesia que le dé cabida al Espíritu Santo ¿Se necesita qué? Que le dé cabida al Espíritu Santo Estamos en un tiempo hermanos que parece el tiempo de los jueces Y el libro de los jueces termina con una frase Y cada quien hacía lo que bien le parecía Estamos en un tiempo de la iglesia Está reclamando muchas cosas, mucha dinámica, muchos eventos Mucho activismo pero poco Espíritu Santo Estamos en un tiempo donde la gente se está levantando en contra de todo lo bueno En contra de los ministros, en contra de los líderes, en contra de todo lo bueno Y eso se llama anarquía El irrespeto a la autoridad El que se salga cada creyente como arandela diciendo A mí no me manda nadie Yo no le hago caso a nadie Y quiero traer esto a colación porque Es necesario hablar esta parte y mostrar la necesidad De atraer otra vez y reclamar el Espíritu Santo en la iglesia Es necesario en esta noche que el Espíritu Santo visite la iglesia en cada culto En cada oración, en cada alabanza, en cada servicio Porque el Espíritu Santo es la vida, es el motor, es la fuerza El Espíritu Santo es el mismo Jesús actuando en la iglesia Y una de las cosas que las iglesias se esparcen Y las iglesias no pierden como ese apetito, esas ganas inclusive de servir Pierden esa comunión y esa hermandad Es la ausencia del Espíritu Santo en las iglesias Ya hoy en día Hay más monólogos Más reflexiones Y más cosas que Hagan amañar a las personas en la iglesia Pero no hay un poder que transforme No hay un poder que cambie Es más, hoy hay más escasez de servidores en la iglesia Hay más escasez de gente que ama el servicio Que se entregue al servicio a Dios Pero yo creo hermanos que De aquí al 21 de diciembre Muchos de aquí de esta iglesia Serán mudados por el Espíritu Santo Y serán mudados en otro hombre Porque recibirán algo especial Dios preparará a la iglesia Para algo sobrenatural Se necesita en este tiempo Donde el enemigo se está levantando por todos los lados Alguien que reciba al Espíritu Santo Se necesita Que estos adolescentes Y estos niños No pregunten Y digan ¿Qué era el hablar en lenguas? Usted se imagina donde Alguna vez algunos de los De los amigos pregunten Venga y ¿Qué era el hablar en lenguas? Venga y ¿Qué eran los milagros? Y que estos niños crezcan sin ver El movimiento del Espíritu Santo Que estos niños crezcan sin oír Las lenguas del Espíritu Santo Que estos niños crezcan sin una Sin una generación apasionada Que les dejó un legado Pues es necesario Decirle a los niños Que el Espíritu Santo Es el poder que Dios ha mandado Para enseñar Para rearguir Para construir Para edificar Para formar Para llenarle los dones Y los ministerios A la iglesia Porque era necesario Para la edificación De la misma Que el Espíritu Santo Se manifestara Dios se pide Mucha cosa Menos el Espíritu Santo Estábamos conversando Unos pastores A nivel nacional Y la iglesia de hoy Está exigiendo menos culto Menos palabra Pero más activismo Y más alabanza Y no podemos tomar Las cosas que son más importantes Por menos importantes Y hacerle un relleno A lo más importante Necesitamos que el Espíritu Santo Se manifieste Haya avivamiento Haya poder de lo alto Haya palabra de Dios Se muevan los corazones Y después que venga la alabanza Que venga el evento Que venga esto o aquello Pero sin el Espíritu Santo La iglesia no se puede mover La iglesia tiene que decir Como Moisés O estás con nosotros O no nos dejes mover de aquí Porque lo que necesitamos Es tu presencia Si tu presencia está aquí Nos garantiza que seguiremos Es necesario su presencia Aleluya Y por qué les digo esto Porque usted mira Y en el tiempo En que nace Samuel Su mamá Sin nadie decirlo Le compra Le pone un efot de lino Y escúchelo bien Los hijos de Elí Hacían lo que bien Les parecía Los hijos de Elí Se comían la grosura Que era para consumir El pecado del pueblo Se la comían de primero Los hijos de Elí Fornicaban a la puerta Del templo Delante de Jehová Elí ya no veía Elí ya no escuchaba Elí ya no era tocado Pero Samuel Escúchelo bien Servía en el templo Pero hay algo ahí malo Servía en el templo Sin relación Y no se puede servir Sin relación No se puede servir Sin que Dios Lo toque a uno Porque cuando Samuel Dice la Biblia Y Samuel El joven Samuel Servía en el templo Pero no conocía Jehová Porque cuando Jehová Los llamó la primera vez Samuel no, no, no Reconoció la voz de Jehová Se fue para donde Elí le dijo Me has llamado Y Elí le dijo No, yo no te he llamado Si Samuel Se hubiera dado cuenta A quien le servía Pues hubiera entendido La voz de Dios Y la segunda vez Me has llamado No, no me has llamado Hermano Como un hombre No identifica La voz de otro hombre Mortal a la voz de Dios Yo creo que la voz de Dios Tiene que ser diferente Cierto Pero cuando lo llamó La tercera vez Elí se dio cuenta Porque Elí Hacía rato No oía la voz de Dios Y Elí le dijo Ah, yo sé Quien te está llamando Elí no le importó Quien lo llamaba Pero le dijo Yo sé Quien te llama Cuando te llame Dile Habla Jehová Porque tu siervo Oye Hermano Tenemos predicadores Sin relación Con el Espíritu Santo Ya no oyen Tenemos músicos Sin relación Con el Espíritu Santo Líderes de escuela Dominical Sin relación Con el Espíritu Santo Pero se necesita En este 20 de julio Alguien que diga Habla Jehová Porque tu siervo Oye Habla 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 Aleluya 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 Se necesita una iglesia mudada Transformada Transformada Convertida En otro A la manera de Dios Aleluya 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 El Espíritu Santo No es una historia pasada No es una historia De nuestros ancianos No es una historia Del primer siglo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es nuestra historia Es nuestro poder El Espíritu Santo Está en esta noche Aleluya 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 Yo creo que Es necesario Entender el propósito De el Señor Con este programa Hay mucho talentoso En el 20 de julio Hay mucho capacitado Hay mucho profesional Y hay mucho con experiencia Diciendo Yo he servido toda la vida Pero no necesitamos de eso Aunque es importante Y Dios los va a tomar Y los canalizará Pero aunque sea un ignorante Se necesita lleno del Espíritu Santo ¿Por qué hermano? Porque a veces las capacidades Anulan Que Dios se derrame En un evento En la iglesia A veces los talentos A veces la exhibición Evitan que Dios se derrame Pero sabe que A veces sin talento Sin profesionalismo Lo débil del mundo Escogió Dios Y lo menospreciado Lo que no es Dios los llenará Del Espíritu Santo Dios los llenará Dios llenará Eso sí le digo Eso sí le digo Levante la mano Los servidores Levántela por favor Y les felicito Tanta gente En un culto Un miércoles Levante la mano Los servidores Mire, mireme aquí Mire, déjela levantada Dios No se vara Dios No se queda varado Dios levantará Gente que le sirva Y si tú estás En esa lista Pues llénate Del Espíritu Santo Porque Dios Va a llenar La generación Que viene Dios va a llenar Aleluya 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 Muchos hermanos Y perdónenme hermano Jairo Que lo invoque A esta hora Hermano Pastor Yo no voy a servir El año entrante Estoy muy ocupado Pastor ponga otro Yo ya serví Pastores Y se jactan En decir eso Sabe que se Están haciendo Están siendo El papel de Elías Escondidos En una cueva Diciendo Quítame la vida Yo no soy mejor Que mis padres Hasta aquí Llegué yo Y Dios le dice Bueno Si hasta aquí Llegaste Está bien Pero voy a ungir A otro Y tú Vas a ir A ungirlo Y vas a Echar aceite Sobre otro Y Elías Renuncia Allá en la cueva Dios le insiste Dos veces Y como que le insistiera Entonces Dios le dice Vaya Unja Vaya Unja Eliseo Eliseo No era de la escuela De los profetas Eliseo era un bochero Que alquilaba bueyes Tal vez no era igual De digno A Elías Pero Eliseo Se va Detrás de Elías A aprenderle todo A observar Cómo se hace A observar Cómo se sirve Y está detrás De Elías Y le dice ¿Por qué me sigues? Vete a tu casa Yo maté Mis bueyes Y quemé Mis carrozas Para no volver A la casa Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Y vuelve otra vez Y sigue a Elías Y voltea a Elías Y le dice ¿Por qué me sigues? Y dice Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Pues hermanos Los que sirven hoy Se necesitan Ser renovados Por el Espíritu Santo Necesitan renovar El contrato Del Espíritu Santo Necesitan renovar La elección Del Espíritu Santo Porque se levantará Una generación Que haga el doble De cosas Que ustedes Por eso es necesario Aleluya Es necesario Que el Espíritu Santo Se derrame Y nos diga Cómo se hace Cuando llegó El último día Le dijo Por última vez Elías Elíseo ¿Qué quieres Que te haga? Y elíseo Le dijo Quiero una doble Porción De lo que tú Tienes Y elías Como era Un profeta Que Dios había usado Dijo Dura cosas Pedido Por eso le digo Nadie es Irreemplazable Y cuando le dijo Dura cosas Pedido Entonces Elías Le dijo Si me vienes Cuando fuera Arrebatado Te será Dado Pero escuche Elíseo No pidió La doble Porción Del Espíritu De Elías Pidió La doble Porción Del Espíritu De Dios En Elías Y cuando Fue Arrebatado Por el carro De fuego Entonces Cacho El manto Sobre Elíseo Lo tomó Y no dijo Aquí está El Espíritu De Elías Dijo Donde Está El Dios De Elías Y el río Se abrió Se necesita Es al Dios De Andrés Se necesita El Dios De Wilmar Se necesita El Dios De los pastores Pero todos 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 Necesitan El Espíritu Santo Dele ese Aplauso Al Señor Aleluya 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 Si Señor Se necesita En la iglesia Del 20 de julio Alguien Que sea mudado Alguien Que deje De criticarlo Todo Alguien Que deje La rebeldía Alguien Que deje De murmurar Alguien Alguien Que diga Yo voy A hacer La voluntad De Dios Yo voy A someterme A Dios Yo voy A servirle A Dios Yo voy A entregarme A Dios Yo necesito El Espíritu Santo Aleluya Se necesita Porque tu siervo Oye Aleluya Todos Todos creían Que era Juan El Bautista Pero Juan El Bautista Dijo Yo tengo Poder Porque Juan Le había sido Dado Poder De Dios Yo tengo Poder Pero detrás De mí Viene Uno El cual Es más Poderoso Que yo Me escuchas Bien Hermanos Del 20 De Julio Que perdóneme Hermano Tal vez Ni me vuelvan A invitar Que están Apoltronados Por años Diciendo Yo he servido Yo soy así Yo soy así No diga Yo he servido Pero detrás De mí Ha habido Algo Detrás De mí Ha venido Algo Él Él es el Que llena Él es el Que da Los dones El Espíritu Santo De Dios Aleluya Que se derrame El Espíritu Santo En esta noche Y Juan Estaba hablando De Jesús Hermanos Que no les gusta Servir al Señor Si se puede Hermanos Que Que son De un mal Carácter Si se puede Cambiar Hermanos Que están Botando El arado Que no quieren Ya Que porque Están cansados Hermano La iglesia Es una comunidad Que siempre Tendrá Necesidades Siempre Necesitará Servidores Siempre Necesitará Quien Haga Frente Siempre Necesitará Columnas Siempre Necesitará Paladines Hombres Hombres Y mujeres Pero mire Algo Juan El apóstol El apóstol Era de mal Carácter Le decían Hijo Hijo Del trueno Pero después De que recibió El Espíritu Santo En el aposento Alto Fue mudado En otro Hombre Fue mudado Cuando Jesús Les dice Recibí del Espíritu Antes del Espíritu Santo Les dio Esa seguridad Esa confianza Pero en el Aposento Alto Juan Recibió Algo Que lo Transformó Ya no era El Juan Ya no era El hombre Del hombre De pronto Malgeniado El hijo Del trueno El que dijo Si quieres Hagamos esto Para que les pase Aquello No Juan Dios Lo moldeó Hasta el punto Que mire Algo tremendo Juan recibe La revelación Más grande Mientras que El evangelio De Lucas Se va A la genealogía De Jesús Desde Adán Y Mateo Se va A la genealogía De Rey Juan Se va A la genealogía Eterna Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Se va Al principio De todo ¿Sabe Quien le dio Eso? Alguien Alguien Que lo tomó Y lo mudó En otro Hombre Hermano Hermano Pastor De esta iglesia No se necesita El cargo Alto Pequeño No se necesita Nombrar Al profesional Al que no es Profesional Lo que se necesita Es que alguien Haya sido Transformado Cambiado Moldeado Mudado Por el Espíritu Santo Ese servirá Sin condiciones Sin evasivas Servirá Sin problemas Servirá Dedicado Apasionado Aleluya Usted vio a Pedro Cuando fueron Por Jesús Que sacó La espada Y le botó La oreja Al siervo Del sacerdote Pero luego Ve a Pedro En la cárcel Azotado Sometido Pero lleno Del Espíritu Santo Si me está Escuchando bien Pedro Estaba Transformado A tal punto De que la cárcel Se abría Que no era Algo Tortuoso O doloroso Cuando recibían Algo de parte De Dios Sino que más bien Lo tomaban Como una oportunidad Para engrandecer Su nombre Oh hermano querido Cuando hay gente En la iglesia Que se levanta Yo no quiero Aquello Yo no quiero Esto Yo no quiero Esto Yo aquello Hermano Esos No duran mucho En la iglesia Pero cuando se levanta Pero cuando se levanta Gente que dice Aunque yo no esté De acuerdo Me voy a dejar Dirigir por el Espíritu Santo Dejar transformar Por el Espíritu Santo Esa persona Sabe a quien le sirve Sabe quien lo ha llamado A la salvación Sabe quien lo ha llenado Al Espíritu Santo Porque aunque haya Nombres de turno Servimos a Dios Servimos a Dios Esta es la generación Más distraída La generación Perdónenme Con más poco Apetito espiritual Yo quisiera volver A la generación Más niña A la generación Del 90 Que se cantaba Un coro Y se derramó Y se derramó El Espíritu Santo Ahora hay que cantar Mil Se danza Y se brinca A mí me gusta brincar Pero nada No pasa nada Necesitamos volver A la generación Que los de hoy Dicen que generación Tan fanática Pero allá se cantaba Un coro Sin instrumentos Y la gloria De Dios Nos visitaba La gloria De Dios Nos tocaba Se necesita Ese tiempo Pero para que volver A ese tiempo Si el mismo Que estuvo En ese tiempo Está en esta noche Cuando yo llegué A la iglesia La voz Del pastor Era la voz De la autoridad Era la voz De la Biblia Esa voz No se contradecía Así de pronto Tuviera equivocaciones Porque había Un temor Reverente Un respeto Hermano Saben Saben Que ejercía Ese respeto Y esa obediencia El Espíritu Santo Que estaba Sobre la iglesia Estaba Sobre cada uno Había reverencia Había prudencia Había temor Hermano Yo Yo conocía El hermano Jairo Por allá En la iglesia De Itagüí Hermano Yo tenía Cuatro o cinco años De bautizado Había una reverencia Especial Con un solo ayuno Salían diez o quince Llenos del Espíritu Santo Ahora se hacen Cincuenta ayunos Al año Y no pasa nada Debemos volver A la clave Cuantos quieren Volver a la clave Cuantos quieren Volver a la clave De todo Escúcheme bien La clave De todo es No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros O vendré A vosotros Escucha bien Enviaré El Espíritu El cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le recibiréis Porque está Está con vosotros Y estará En vosotros Pero parece Que en esta noche Muchos no lo quieren Recibir Parece que en esta noche Como Elí Ya no lo vemos Parece que en esta noche Como Elí Ya no lo oímos Pero lo que se creó Líder Es que aunque hayan Algunos que no lo oyen Y algunos que no lo ven Otros están con devoción Diciendo Cámbiame en otro Hombre Cámbiame en otra persona Habla Dios Que tu siervo Oye Yo te serviré Pero necesito Tu poder O sea O sea De la estada Yo voy a ser Que la vía Aleluya 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 ¿Dónde están los músicos? Vengan acá Pablo ¿Dónde están los maestros De la escuela dominical? Los diáconos Los predicadores Pablo Fue como un erudito Al Areópago Y dijo Cuando vine a vosotros Vine con palabras persuasivas De humana sabiduría Eso no sirvió de nada Pero ahora vengo Transformado Vengo con demostración De poder Estaba Músicos Yo los invité ¿Sabe por qué? Ese pianista Tiene que ser mudado En otro hombre Que cuando toque ese piano La iglesia sienta Se mueva la gloria De Dios Ustedes Mujeres Las voces Que cuando canten Se mueva La gloria De Dios ¡Aleluya! 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 Que se llene este pasillo Que vengan de allá Y se llene este pasillo Necesitamos a alguien Que se ha mudado Que se ha mudado Que se ha transformado Escúcheme por favor Baterista No es ruido No es estilo Es unción Es unción Alguien que le diga Vuelve Vuelve Espíritu Santo Vuelve Vuelve Alguien de la banca Que le diga Vuelve 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 El día de Pentecostés Todos estaban unánime juntos Y de repente De repente Fueron cambiados Fueron transformados Fueron llenos Fueron llenos Fueron llenos Recibe Recibe al Espíritu Santo Recibe 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 la promesa Recibe 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 Recibe